Bautiza con manzanilla Tienes la cara bonita porque así lo quiso Dios Igual que la margarita y ha querido ser muy buena Y entregar el corazón Sevillano, soy sevillano Y en la tierra en que nací Del mundo la soberana Por eso en mi tierra gitana La cuna donde nací La cuna donde nací Ay sevillano, ay, 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 ay Bautiza con manzanilla Tienes tu nombre de gloria Naciste pa' baila ahora y te llaman en Sevilla La gran emperadora Tienes la cara bonita porque así lo quiso Dios Igual que la margarita y ha querido ser muy buena Y entregar el corazón Sevillano, soy sevillano Y en la tierra en que nací Del mundo la soberana Por eso en mi tierra gitana La cuna donde nací La cuna donde nací Ay sevillano, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, por eso en mi tierra gitana La cuna donde nací La cuna donde nací Ay sevillano, ay, 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 ay ¡Gracias!